y esperamos que Virginia se lleve una buena experiencia del proceso que vamos viviendo. Ahora voy a pasar a presentarla. Virginia, la doctora Virginia es psicóloga, investigadora del CONICET, Argentina, es codirectora del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, directora de la consultora comunicatio de comunicación estratégica y profesora en los programas de máster en comunicación política de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de Santiago de Compostela, junto con el Instituto Universitario Ortega y Gáser en Madrid, del máster en asesoramiento de imagen y consultoría política de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la especialización en comunicación política en la Universidad de Salamanca, España. Es profesora de opinión pública y análisis político en la Universidad de Buenos Aires y de psicología política en la Universidad de Belgrano, Argentina. Es autora de nueve libros y numerosos artículos en comunicación política. Virginia, bienvenida y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. De verdad que lo agradezco mucho porque ha sido para mí la oportunidad de viajar por primera vez a Bolivia, que siempre había tenido muchos deseos de conocer y bueno, nunca había podido concretarlo. Así que la verdad que viajar en el contexto de las elecciones, creo que en estas últimas 48 horas he aprendido muchísimas cosas que no hubiera encontrado en ningún libro ni en ninguna síntesis académica del proceso electoral. No he conocido personas de los partidos, he conocido personas de distintos partidos y realmente ha sido una experiencia sumamente fructífera para mí. Espero que para ellos también lo haya sido, pero al menos para mí lo fue. Aprendí mucho, mucho en esta experiencia, así que estoy muy agradecida por esta oportunidad y muy contenta de estar aquí esta noche. Mi idea del día de hoy era contarles cómo a partir de la introducción de la televisión en el escenario de la comunicación política empezaron a cambiar muchas cosas de la comunicación que después no necesariamente tuvieron que ver con la televisión, pero que sí, digamos, la televisión fue la que abrió el paso a una serie de cambios de cómo se hacía comunicación política y cómo se empezó a hacer comunicación política después. Voy a intentar estar de pie porque hay gente que no veo, gente que no me ve porque no tenemos inclinación. Enrique me está odiando porque me moví, ¿está bien? Vamos a ver si lo puedo mantener porque llegué anoche a La Paz y la verdad que esta mañana sentía que estaba en el cuerpo de otra persona, pero ahora gracias a todos los mimos y atenciones recibidas me siento bien, así que voy a aprovechar para intentar estar de pie, que los veo mucho mejor. La realidad es que hay que tener en cuenta que las campañas electorales y la comunicación electoral va cambiando a medida que también se van modificando los escenarios tecnológicos y sociológicos, son cosas que van cambiando imparentadamente. En ese sentido, a mediados del siglo XX, emergió la televisión como un medio masivo de comunicación y se volvió una importantísima herramienta de comunicación política. ¿Cuáles son los principales cambios que a partir de la introducción de la televisión empezamos a ver en la política? Bueno, hay muchos autores que han escrito de esto y que han documentado acerca de esto. Les voy a comentar los principales. Uno de ellos es lo que se denomina la audiovisualización de la política. Es decir, a partir de la emergencia de la televisión comenzó a tener más preponderancia el formato audiovisual que los formatos impresos para comunicarse con los votantes. Perdieron potencia los formatos impresos porque, bueno, lógicamente la televisión es un medio de comunicación bastante más sencillo en el sentido de que nos requiere mucho menor esfuerzo cognitivo. Prestar atención a imágenes que ya están editadas, procesadas. El lenguaje de imágenes es mucho más fácil de procesar que el lenguaje escrito. El lenguaje escrito requiere que uno imagine o piense aquello que está leyendo mientras que la televisión nos da estas imágenes ya procesadas. Y como sabemos los psicólogos, los seres humanos somos avaros cognitivos. Eso significa que destinamos la menor cantidad de tiempo y esfuerzo a pensar salvo en las cosas que nos interesan muchísimo, en todo lo demás dedicamos la menor cantidad de tiempo y esfuerzo. Y la realidad es que vivimos en sociedades donde a la mayoría de las personas la política no les interesa demasiado. Esto que estoy diciendo quizás les suena raro porque si ustedes están aquí es porque tienen un altísimo interés en la política. Pero una de las cosas que uno tiene que aprender si quiere trabajar en este campo es a descentrarse de uno mismo y a no creer que todos piensan lo que uno piensa o que a todos le gustan lo que a uno le gusta, sino que hay muchísimas otras personas que priorizan el deporte, que priorizan otras actividades y que la política es en todo caso una actividad más entre muchísimos otros intereses, no como nosotros que tenemos una adicción a la política y nos despertamos pensando en política y nos vamos a dormir pensando en política habiendo pasado todo el día hablando de política. Entonces, bueno, la realidad es que uno tiene que pensar que para esa abstracción que llamamos el ciudadano promedio es mucho más fácil cuando la información llega a través de la televisión que cuando le pedimos el sacrificio de leer, de que se informe de algo que quizás no entiende cómo se conecta demasiado con su vida. En la situación en Argentina actual, por ejemplo, la última encuesta que hicimos el 45% de las personas solamente dice tener interés por las campañas electorales. Eso quiere decir que hay un 55% que no lo tiene y que hay que motivar. Y es muy difícil motivar a gente que no tiene interés por la información electoral. Una segunda consecuencia es lo que se llama la espectacularización o farandulización de la política, que antes de la televisión no era posible. ¿A qué se refiere este concepto? Bueno, lo que se ha observado en muchos países del mundo, no sé si aquí ya me lo contarán, en Argentina sucede mucho, es que los políticos comienzan a comportarse como celebridades en el sentido de que no van solamente a programas políticos, sino que empiezan a participar de programas de entretenimiento, de juegos, empiezan a participar en otro tipo de programas de televisión que no necesariamente eran el clásico programa de la entrevista política o periodística. Y a su vez la inversa, que personas que son celebridades por su actividad que no tenían nada que ver con la política, no sé, cantantes, deportistas, personas que se destacaban popularmente por su actividad política, empiezan a ser captadas por los partidos y ofertadas como candidatos porque saben que tienen mucha más llegada a este ciudadano desinteresado por la política. Que quizás, bueno, no le interesa mucho leer un programa, no le interesa mucho una propuesta, pero le divierte que su personalidad favorita del deporte sea un candidato. O confía en que si este cantante, el que yo he seguido toda la vida y me encanta y tengo todos sus CDs y todo esto, bueno, entonces lo voy a votar. Que si a mí me gusta tanto, él debe pensar parecido a lo que yo pienso. Es decir, que se estimula un tipo de voto bastante menos razonado y bastante más visceral, si ustedes quieren llamarlo de esa manera. Una tercera consecuencia es que se comenzaron a aplicar las técnicas del marketing comercial a la política. Es decir, tuvo nacimiento lo que se denomina el marketing político, que ahora vamos a ver en qué consiste específicamente. Y una cuarta consecuencia que nadie menciona, pero que a mí me parece importante, es lo que yo prefiero llamar emocionalización de la política. Es decir, comienzan a usarse por la televisión. La televisión tiene un lenguaje bastante particular que permite movilizar las emociones de los votantes. Y en ese sentido lo que uno empieza a ver, de luego vamos a ver ejemplos concretos, es una comunicación política que está más dirigida a activar las emociones positivas o negativas. Porque se pueden activar todas las emociones. Puedo activar la alegría y la esperanza, o puedo activar la frustración y el miedo. Hay todo tipo de emociones. Y a motivar la participación ciudadana y el voto más a través de esta movilización emocional que a través de algo argumentativo. Yo les quiero mostrar solamente dos ejemplos muy actuales. Uno es el de la ministra de Trabajo italiana, que tuvo que anunciar una medida que era que los jubilados en Italia por la crisis económica no iban a poder recibir el año siguiente o el ajuste de su jubilación según el índice del costo de la vida. Es decir, iban a quedar por debajo del índice del costo de la vida. Cuando esta mujer tiene que comunicar esta noticia... A ver si puedo... Sí, aquí está. Cuando esta mujer tiene que comunicar esta noticia, en una conferencia de prensa donde está también el primer ministro, sucede esto. Entonces, ninguna reforma pensionista da, en el año próximo a su introducción, o en el año de su introducción, porque el sistema pensionista es un meccanismo lungo entre las generaciones. Y entonces tenemos que, y esto sí que nos ha costado también psicólogicamente, pedirle cosas. Creo que estés por decir sacrificio, como lo has entendido. ¿Puedo interpretar el sacrificio así eficazmente trasmuesto del ministro Fornero? Bueno, riguardo a la deindicización de las pensiones, ¿hemos tenido que establecer la deindicización? Etcétera, etcétera. Es decir, el primer ministro termina lo que la ministra Fornero no pudo decir porque se emociona y no puede hablar. Lo que sucedió fue que la opinión pública, lo que se pensó, lo que dentro del gobierno se pensó es que había terminado la carrera política de la ministra Fornero. Es decir, que las personas iban a decir como puede ser, que una persona que tiene descomunicación, una medida política, se ponga a llorar en la televisión, ¿no? Como que a la gente le iba a molestar esto. Sin embargo, la verdad, ella fue muy humilde, muy humana y cuando terminó este acontecimiento se disculpó de la opinión pública y dijo, mire, yo les quiero pedir disculpas por haberme puesto a llorar, pero en verdad, cuando tenía que comunicar esta noticia, me puse a pensar en mi mamá, que es jubilada. Y pensé que esta decisión, que nosotros lamentablemente no tenemos alternativa más que tomar, afectaba la vida de un montón de personas como mi mamá. Y por eso me quebré, la verdad. Y bueno, la popularidad no les puedo explicar cómo subió. Es decir, contrariamente a lo que se pensaba, a la gente le cayó muy bien que ella fuera una persona que hacía política y no un técnico, digamos. Lo que la gente sintió, lo que aparecía reflejado después cuando se hacía en grupos focales o se le preguntaba a la gente era, es que es una persona haciendo política, es una persona que le importa lo que está haciendo y que cuando toma decisiones está pensando en cómo esas decisiones afectan nuestras vidas. Y no simplemente este perfil del técnico frío que toma las decisiones económicamente necesarias y que bueno, que las consecuencias son las consecuencias que hay que enfrentarlas. Entonces en ese sentido, la emoción en la política no necesariamente es algo malo. Esto que sucedió espontáneamente también se utiliza en la comunicación política planificada. Por ejemplo, en las últimas elecciones en España, donde el tema del desempleo era álgido y donde el Partido Popular quería culpar al Partido Socialista Obrero Español por la situación que era el que gobernaba hasta ese momento, por la situación del desempleo, hizo un anuncio en el cual ellos no proponen nada, no dicen cómo lo van a solucionar, pero sí muestran el aspecto afectivo de lo que significa el desempleo. ¡Mamá! No hablas oído. ¿Cuándo te lo dijeron? No perdas, igual estés. Papá, ya no vas a irte abajo. No. No se toque. Pero me he hecho. Hay muchas formas de decirlo, pero solo una de cambiarlo Vota por el empleo, vota Partido Popular, súmate al cambio Fíjense que es interesante, sin televisión esto no es posible Es decir, esto no es posible, no podrían haber dado un discurso público o no podrían haber escrito un folleto informativo o un tríptico o una plataforma o inclusive una entrevista en el periódico en el que hicieran esto Esto solamente lo permite un medio de comunicación como la televisión y por supuesto ahora toda la viralización que se puede aprovechar mediante las redes sociales Les decía que la televisión impulsó el maridaje entre el marketing comercial y la política Esto surgió en Estados Unidos, originalmente fue el primer país que hizo el globo de ensayo digamos del marketing político Tuvo lugar en la campaña de 1952 en la que contendieron el demócrata Stevenson contra el republicano Eisenhower Y en esa campaña tuvo lugar el primer anuncio electoral televisivo Es decir, hasta ese momento si se usaba la televisión era básicamente porque tres veces por semana Los candidatos tenían un espacio de media hora, de 10 a 10 y media de la noche donde podían dirigirse a los ciudadanos y contar extensamente sus propuestas Imagínense, media hora en televisión, tres veces por semana en la noche es muchísimo tiempo para contar las propuestas y para desarrollar un programa Pero el problema que esto tenía, como se estarán imaginando es que los únicos que veían de 10 a 10 y media de la noche un programa político lleno de propuestas eran obviamente los votantes que ya tenían la camiseta puesta Con lo cual, los votantes partidarios, los votantes que apoyaban todo Con lo cual no servía para avanzar en movilizar a los indecisos o a los abstencionistas o a una cantidad de gente que era interesante contar en la elección pero que no tenían ganas de escuchar durante media hora una charla política de algo que no les interesaba demasiado porque su interés en la política era relativamente bajo Eisenhower tiene la suerte de que colabora en su campaña un publicista muy bueno de esa época que se llamaba Rosa Reeves y Rosa Reeves le dice, mire general, lo que vamos a hacer es esto vamos a hacer un spot por cada estado de Estados Unidos vamos a hacer 50 anuncios electorales de 30 segundos de duración y todos los anuncios van a ser iguales los ciudadanos, un ciudadano le va a hacer una pregunta sobre un tema cotidiano que nosotros por las encuestas sepamos que es un tema que preocupa mucho a la gente y usted le va a responder y eso es todo, por eso la campaña se llamó Eisenhower Answers America Eisenhower la responde a América en esa época había mucha ingenuidad y las personas pensaban que Eisenhower de verdad estaba con la gente respondiéndole ahora cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta que es obvio que está editado en un estudio es decir que se juntó a 50 personas que dieron las respuestas por un lado Eisenhower en otro estudio grabó, perdón, las 50 preguntas Eisenhower en otro estudio grabó las 50 respuestas y luego se editaron pero la gente de verdad creía que Eisenhower si uno quería le preguntaba y Eisenhower la respondía y esto generó esta imagen de líder en contacto con la gente de líder en contacto con la gente les voy a mostrar un ejemplo, es una señora no tiene subtítulos pero es muy breve es una señora que le dice que está muy preocupada por los precios del supermercado y de las compras diarias y ahí Eisenhower le contesta sí, mi mujer siempre me dice lo mismo pero no se preocupe vamos a volver a un valor honesto del dólar para controlar esta situación de la inflación y esta es la pieza, perdón la pieza de publicidad que hizo así como esta que les voy a mostrar hubo 50 venga, 50 anuncios de estas características pero la gente está, claro, hoy los vemos, son ingenuos, son en blanco y negro no nos impactan en lo más mínimo pero imagínense qué sorpresa para la gente que de repente estaban viendo televisión no sé, estaban viendo una película, una serie, una novela o cualquier cosa y de repente en el medio de la programación desaparecía junto con una publicidad comercial Eisenhower dando la respuesta a sus inquietudes económicas o de la vivienda o por la guerra de Corea o por las cosas que en ese momento estaban angustiando a la ciudadanía Stevenson dijo a mí no me van a vender como si yo fuera jabón a mí no me van a vender como si yo fuera detergente yo esto no lo hago no voy a entrar en este juego por lo tanto Stevenson siguió haciendo sus espacios de media hora tres veces por semana y cuando se dio cuenta que Eisenhower estaba arrasando dijo bueno, está bien, vamos a hacer esposo pero no los voy a protagonizar yo no los voy a protagonizar entonces bueno, se hicieron una serie de spots en donde actores representaban cosas pero no tuvo el mismo efecto porque lo que a la gente le encantaba era que estaba ahí Eisenhower le parecía que les estaba hablando a ellos desde la pantalla del televisor entonces evidentemente no solo porque fue una respuesta tardía la de Stevenson sino porque además fue una respuesta inadecuada no se trataba simplemente de hacer un anuncio de televisión se trataba de que el líder reforzara su imagen de liderazgo reforzara su imagen de comunicación muchas cosas han cambiado desde esa época pero otras han permanecido bastante constantes si nos tuviéramos que preguntar qué es lo que ha variado y qué es lo que ha permanecido constante desde aquellos tiempos en las estrategias de comunicación política yo les diría que una invariante algo que no ha variado mucho más que en que ahora tenemos televisión en color y no sé, algún otro truquito más es el uso de la comunicación para construir imágenes de liderazgo de los candidatos hay muchísimos ejemplos actuales que no están muy alejados del spot de Eisenhower es decir, esto de que un candidato se ponga frente a cámara les hable a los ciudadanos y con eso refuerce su imagen de liderazgo por ejemplo les quiero mostrar uno de la reelección de Lula bueno, todos pueden prometer mucho yo puedo preguntar una cosa gobernar aún mejor porque es para la reelección y eso es lo que yo garantizo es decir, fíjense que él pone su cara y su imagen como garante de el proyecto que representa está bien, es en colores es un poquito más dinámico tiene una musiquita más simpática pero en realidad no hay tanta diferencia entre Eisenhower hablándole a la cámara y Lula hablándole a la cámara para transmitirle a la gente que él es la garantía personal de un proyecto otras cosas en cambio han cambiado mucho, muchísimo y se han complejizado tienen que ver justamente con lo que decíamos al principio que es que ahora la comunicación política está dirigida al corazón de la activación de las emociones mediante dos posibilidades básicamente hay muchas, hay muchas pero yo les tuviera que decir cuáles son las que más se usan en la actualidad las estrategias que más se usan en la actualidad son dos una es la que se denomina storytelling o narración de historias que básicamente se utiliza para activar emociones positivas para tratar de despertar la identificación de quien está mirando esta historia y del otro lado la campaña negativa es decir la activación del miedo la frustración de modo de remarcar que no hay que votar a los otros darle a los votantes las razones por las cuales no hay que votar a los otros pero son razones que en muchos casos se fundamentan emocionalmente me voy a referir brevemente a ambas en el caso del storytelling como todos ustedes sabrán narrar una historia es importante pero narrar una buena historia no es fácil seducir a la gente con una buena historia no es fácil y no cualquier cosa es storytelling ¿qué suelen tener las buenas historias? suelen tener un fuerte contenido emocional es decir se reemplazan los números o las estadísticas por cosas que activan emociones en quien está presenciando la historia suelen plantear un conflicto interrogante obstáculo desafío no es lo mismo que yo les diga los anillos de Saturno están hechos de cristales que vengan y les digan ¿a qué no saben de qué están hechos los anillos de Saturno? efectivamente cuando uno plantea interrogantes plantea preguntas hace que los demás quieran escuchar lo que tenemos para decir que los demás quieran prestar atención a la historia también me pueden decir que soy una loca que a nadie le importa saber de qué están hechos los anillos de Saturno esa es una tercera opción tiene protagonistas las historias nunca son abstractas las historias no es bueno les voy a contar las historias de los estudiantes universitarios que les pasa tal cosa no no les voy a contar la historia de Pedro Pedro es un estudiante universitario que enfrentó este problema concreto es decir las historias se encarnan en protagonistas jamás son abstractas tienen moralejas son didácticas esto es bueno porque cuando las personas sienten que aprendieron algo se quedan más contentas y además lo reproducen su mensaje es reproducido un montón de veces porque les dan ganas de enseñárselos a otros con lo cual ustedes están potenciando su propia comunicación tienen que ser de fácil visualización las personas deben poder imaginar o ver rápidamente aquello que ustedes están narrando y tienen que tener una estructura tripartita una buena historia siempre tiene un inicio un desarrollo y un fin es decir nunca dejen una historia sin cerrar nunca dejen una historia librada a que el espectador sea el que le ponga el cierre ustedes tienen un mensaje que comunicar y en ese sentido ustedes lo tienen que transmitir a ese mensaje y a responsabilidad de ustedes hacerlo yo les bueno las historias tienen que ser familiares esto es muy importante porque hemos visto fracasos estrepitosos de historias que han sido maravillosas cuando se usaron en un país y que han dado un fracaso terrible cuando fueron trasplantadas sin más a otro cuando uno cuenta una historia esa historia tiene que resultar familiar para el votante que la está escuchando tiene que ser culturalmente correcta tiene que ser culturalmente posible hay veces que historias muy buenas que han conmovido en otros países uno las muestra en otro país distinto y generan risa por ejemplo la gente se ríe porque no se identifica con la historia en el país de origen generaron emoción o generaron hasta lo conmovieron a la gente les voy a mostrar el caso de un anuncio que es de cuando Cristina Fernández se presentó a la primera elección pero en realidad es un anuncio que es como de una reelección porque el que gobernaba antes era su marido Míctor Kirchner que eran del mismo partido político y por lo tanto cuando ella se presenta como la candidata se presenta como la sucesión del proyecto político de él lo que ellos querían mostrar era que el desempleo había disminuido mucho desde que Kirchner había llegado a la presidencia hasta esos cuatro años posteriores pero el desempleo es un tema bastante aburrido de tratar es decir si ustedes empiezan a poner placas con curvas de desempleo y con porcentajes y con cifras la gente cambia de canal rápidamente porque esto es tedioso esto es aburrido nadie quiere ver números nadie quiere ver cifras entonces lo que hicieron fue aplicar la técnica de storytelling y confeccionaron el siguiente spot televisivo bueno bueno Adrián todo está en orden así que el lunes de las semanas rochas o empiezas a trabajar en la empresa no hay lunes yo pensé que empezó a vivir el lunes cambia de res señor de origen mira Adrián no me dejaría probar lo que dejaste un minuto ¿es un gato? vamos a tener que buscar a otro por el truco un minuto ¡錶ame a ver si que te haces amasado ue jaja muchas gracias al papá por venir pase bienvenido mi día mi día mi día mi día digamos ya vamos a ver el papá de Gabriel jefe de campo Recuperamos la dignidad de tener un trabajo Ahora falta que tu sueldo cada vez rinda más Sabemos lo que falta, sabemos cómo hacerlo Bien, fíjense que interesante, ¿no? Porque en realidad lo que está contando es todo lo que sucede alrededor del desempleo Mucho más que contar las cifras del desempleo, dónde estaban cuando bajaron Cuentan lo que implica para una persona estar desempleada Que estaba jugando a las cartas con los jubilados en el bar del barrio Un hombre que está en edad productiva porque estaba desempleado Que había perdido su dignidad El señor que vende periódicos dice Adrián, estás más alto, estás más alto porque estás más digno Y además no podía participar de algo que en Argentina es importante Que es que una vez cada tanto los papás y las mamás también van a la escuela a contar de qué trabajan Si, si hacen, lo van y cuentan Por ejemplo, ahí se veía un papá que era mozo, camarero, un papá que era enfermero Un papá que era... Entonces, claro, un papá desempleado no participa porque no tiene nada para contar Entonces, él pide este casco prestado porque él quería que su hija tuviera un papá Que tenía trabajo igual que los otros chicos Entonces, fíjense la cantidad de dimensiones del desempleo que está trabajando esta historia Y cómo la gente quiere quedarse hasta el final porque dicen ¿Para qué está pidiendo el casco? El interrogante es ¿Por qué le pide el casco hasta el lunes? ¿Para qué este hombre quiere el casco el fin de semana? ¿Por qué quiere llevárselo hoy? Entonces, esta es una buena manera de narrar historias Es una buena narración de historias Adicionalmente a todo esto que les dije de la narración de historias Hay un punto más que es importante Que es cuando se utiliza el storytelling Habitualmente no se discuten propuestas de campaña No se discuten temas específicos de campaña Sino que básicamente se los enmarca dentro de valores o principios más nobles, más amplios Fíjense que aquí no hay una propuesta para combatir el desempleo O para que el sueldo no se lo trague la inflación No hay un tema concreto Pero sí, digamos, es como la nobleza de lo que significa Haber recuperado la dignidad y el valor de tener trabajo Hay un caso que es muy bueno también Que se utilizó en la campaña de 2008 En la que Zapatero resultó reelecto en España Donde los del partido de Zapatero tenían un problema bastante serio Que era el siguiente Ellos sabían que estaban ganando la elección Pero sabían que si el abstencionismo era muy alto Aumentaban sus probabilidades de perder Entonces lo que ellos necesitaban es que mucha gente votara ¿De acuerdo? Que mucha gente saliera a votar Y en ese sentido En vez de salir a pedir voteme Porque total ellos sabían que si la gente votaba Ellos ganaban, digamos Lo que ellos necesitaban era mucho caudal de votos Lo que hicieron fue un anuncio Bastante, bastante original En términos de comunicación política Por la propuesta que tiene Hace cuatro años Millones de españoles fuimos a votar para cambiar las cosas Ahora siento que mi voto ha batido para mucho Pero hay que continuar Para mí, votar es sagrado Por eso voy siempre a buscar a mi madre al pueblo Son 300 kilómetros solo por un voto Para que ella vote Y eso que sé Que va a votar al PP Eso que sé que va a votar a la oposición Entonces fíjense Parece mucho más noble Le están diciendo a la gente Nosotros queremos que ustedes voten Aunque voten por el PP En realidad tiene su trampa Que yo sabía que si bajaba el abstencionismo Ganaban ellos Pero no importa, la historia está planteada como muy noble Y muy inspiradora Lo otro que les comenté que se suele utilizar Y que moviliza mucho Es lo que se llama campaña negativa Que por lo que me estuve enterando en estos días En Argentina hay muchas Pero parece que en Bolivia también Así que están familiarizados con el concepto No se los voy a tener que explicar mucho Me parece Todos sabemos de qué estoy hablando Es una estrategia de comunicación Que si la tuviéramos que definir conceptualmente Más que destacar las propias virtudes O nuestras propuestas Lo que hace es remarcar todo lo negativo Que representa el oponente Y por qué no hay que votar al otro Por ejemplo, un típico caso de campaña negativa Sería Así, un ejemplo general de campaña negativa Sería este Durante cuatro años Zapatero ha estado jugando con el bienestar de todos Los precios suben Aumenta el paro La economía empeora Y él no hace nada Ninguno de tus problemas ha merecido su atención Desde que llegó a la Moncloa No sabe lo que cuesta un café No tiene problemas para pagar su piso Y ha olvidado lo difícil que es Llegar a fin de mes Pero hay dosas Que caen por su propio peso No hay propuesta No hay nada Que simplemente atacar al otro Decir las cosas del otro Que no funcionan Esa es la campaña negativa La campaña negativa No se aplica aleatoriamente Sino que tiene ciertas tácticas Muy específicas Que se utilizan Y según el contexto Se eligen Yo les traje algunas nada más Una de ellas es apelar a lo emocional A lo visceral Pero en este sentido No como la historia de Adrián Y su casco Que nos movilizó emociones positivas Sino despertar la indignación Despertar el enojo Despertar la frustración En la audiencia Por ejemplo Tenemos este anuncio Carmen ¿Tú tienes hijos? Sí Además Tengo una nena de tu edad Pues qué bien Así cuando seamos mayores Yo podré ser la cuidadora De mis hijos Solo una enseñanza pública de calidad garantiza la igualdad de oportunidades El Partido Popular Está aplicando duros recortes En las comunidades donde gobierna Favoreciendo a la escuela privada Inconcertada En detrimento de la enseñanza pública Pelea con lo que quieres Partido Socialista Imagínense Qué distinto hubiera sido Simplemente pasar una placa En la televisión Que dijera El Partido Popular Está aplicando duros recortes En educación En las comunidades donde gobierna Cambiar de canal ¿No? Mientras que este momento En el que el niño le dice Ay, qué bueno Así cuando sea grande Va a poder ser la cuidadora De mis hijos Todos hacemos ¿No? Porque uno está esperando Que ya qué bueno Así cuando seamos grandes Vamos a poder ser amigos Vamos a poder ir a la universidad juntos Vamos a poder ir a una fiesta Vamos a poder invitar a una fiesta Vamos a ser novios No sé Cualquier fantasía normal En un niño Menos que decirle Así va a poder ser la cuidadora De mis hijos ¿No? Entonces Ese sentimiento de indignación Lo que hace es que uno Le preste luego Atención Al mensaje Otra táctica Frecuentemente utilizada En la campaña negativa Es lo que vamos a llamar La identificación Del adversario Con símbolos O con políticas O con personas Que sabemos Que están siendo evaluadas Negativamente Por lo de unión pública Es decir Para eso necesitamos A las encuestas ¿No? Y las encuestas Por ejemplo En el caso de Argentina Nos mostraban Que La gente Estaba totalmente En contra De algo que se le había metido A la presidenta En la cabeza Que era Reformar la constitución nacional Para poder tener Un tercer mandato Porque en mi país Los presidentes Pueden tener solamente Dos mandatos Entonces Si ella quería Permanecer un tercero Debía reformar la constitución Esto tenía Muy Digamos La oposición Sabía que esto tenía Muy mala llegada Y repercusión En la opinión pública Y por lo tanto Un candidato Para unas elecciones legislativas Lo que hizo Fue recordarle a la gente Que si la votaban A ella Y al partido de ella Lo que estaban haciendo Era votar La reforma de la constitución A la que tantas personas Se oponían Es decir Asocian A un político Con una Política repudiada Por la opinión pública Evaluada negativamente Por la opinión pública Les voy a mostrar El anuncio que hizo A ella no le gustan los límites A ella le gusta hacer Lo que tenga ganas Pero no solo con su vida Con la vida tuya también La constitución nacional Es un límite Que garantiza Las libertades Y los derechos Los tuyos Y los de todos Pero a ella no le gusta Esta constitución Así que no va a cambiar Salvo que vos A la que decidas cambiar Sea él Eso es Asociar a Recordarle a la gente Que votar a alguien Es estar votando No solo una persona Sino también Una Una política Que otra táctica Es bastante frecuente Ah bueno Por ejemplo También puede ser Con varias políticas Hubo Rajoy Había muchísimas cosas De las que no quería hablar Por ejemplo Cosas que entre los ciudadanos españoles Están muy aceptadas Como La ley de igualdad La ley del matrimonio igualitario La ley de dependencia Que es la ley que permite Que los ancianos Reciban cuidados especiales Bueno Todos sabían que Rajoy Iba a recortar esas cosas Y por eso no quería hablar de eso Y no daba conferencias de prensa De eso Y cuando los periodistas Le preguntaban de eso Se daba media vuelta Y se iba ¿No? Entonces lo que se hizo Fue un anuncio Para asociarlo A todas estas cosas Que se sabía Que tenían Muy mala imagen En la opinión pública Y recordarle a la gente Que votar a Rajoy Significaba votar en contra De todos esos derechos conquistados La rueda de prensa Que Rajoy No quiere dar Señor Rajoy Su gobierno Apriar el recorte A su paciente Pepe de Madrid En sanidad de la ciudad Señor Rajoy ¿Pero valía usted La ley del aborto? ¿Se había hecho presa En la ley del matrimonio Entre personas Del mismo sexo? ¿Se cargaría La ley de dependencia? ¿Y la ley de igualdad Señor Rajoy? Señor Rajoy ¿Por qué va a dar La pregunta? Entonces está bien Él no quiere hablar de eso Nosotros le vamos a recordar A la gente Cuáles son las cosas Que él representa O qué significaría En ese sentido Votarlo a él Táctica Comparación ¿Qué es lo que permite La comparación? Permite que un candidato Se presente como sinónimo De todo lo bueno Al tiempo que Su rival Es el monstruo El villano El cuco El sinónimo De todo lo malo ¿No? Entonces Normalmente Aparte la campaña negativa Tiene a la sobresimplificación A la exageración Yo les traje un caso Que ustedes ya Muchos de ustedes Lo deben conocer Que es el que le pasó Al presidente De la Rúa En Argentina Que un día Él competía con Menem En las elecciones presidenciales Y un día Un político Del partido De Menem Fue a un programa De televisión Y le hicieron una pregunta Que no tenía nada que ver Con las elecciones Pero este hombre Antonio Cafiero Que era muy ingenioso Respondió Uy no Eso que usted me dice Sería más aburrido Que un domingo Sin fútbol Y con la Rúa Presidente ¿No? Y eso causó Muchísima gracia En la opinión pública Y la gente Lo repetía todo el tiempo Era como una muletilla Que se había vuelto Muy popular Y la gente repetía Uy más aburrido Que de la Rúa Y todo el mundo hablaba Entonces de la Rúa Va desesperado A ver a Ramiro Agulla Que en ese momento Soy publicista Y asesor de campaña Le dice No sé qué hacer Esto me está perjudicando Es decir La gente dice Que soy aburrido Y estoy perdiendo votos Por esto Así que Tenés que hacer algo Para que la gente Deje de pensar Que soy aburrido Ramiro Agulla Le dice Y no puedo Porque usted es aburrido O sea No puedo hacer nada Porque usted efectivamente Es aburrido ¿Qué quiere que le haga? O sea Usted tiene una familia normal Es abuelo Tiene una vida normal Con sus nietos Va del trabajo a su casa Y de su casa al trabajo No tengo nada divertido Para contar de usted No tiene hobby No hace deporte No hay nada Que yo pueda mostrar Que sea divertido Pero lo que podemos hacer Es un desplazamiento De sentido Como en ese momento Lo que la gente más odiaba Del gobierno de Menem Era la corrupción Dijeron Vamos a hacer un desplazamiento De sentido En el que ser divertido Significa ser corrupto Y ser aburrido Significa ser honesto En la política Y entonces De ahí Surgió El famosísimo comercial De Dicen que soy aburrido Protagonizado Por el mismo Dicen que soy aburrido 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 ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten Mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten Mientras hay desocupación? Para quienes se divierten Con la impunidad Aburrido ¿Es divertida La desigualdad De la justicia? ¿Es divertido Que nos asalten Y nos maten En las calles? ¿Es divertida La falta de educación? Yo voy a terminar Con esta fiesta Para unos pocos Viene una Argentina Distinta La Argentina Del respeto La Argentina De las reglas claras La de la dignidad La del trabajo Que va a educar A nuestros hijos Que va a proteger A la familia Que va a encarcelar A los delincuentes Y corruptos Y al que le aburra Que se vaya No quiero un pueblo Sufriendo Mientras algunos pocos Se divierten Quiero un país alegre Quiero un pueblo feliz Adiós Entonces es bien interesante Porque Digamos Lo que hicieron Y esto fue buenísimo La gente Después entonces Se reemplazó Dicen que soy aburrido Pero claro La gente lo usaba Como sinónimo De poder combatirla Corrupción De bueno A ver Encima Menem Las hacía todas Porque venía Yuya de visita A la Argentina Y le invitaba A la Casa de Gobierno Venía Claudia Schiffer Y le invitaba A la Casa de Gobierno Y venía un funcionario De otro país Y no lo invitaba O sea Ese tipo de cosas Terribles Le regalaron una Ferrari Que tuvo que dar Porque excedía Ustedes saben Que los presidentes Tienen un límite De los regalos Del costo De los regalos Que pueden elegir Y cuando Que pueden recibir Y cuando le quisieron Quitar la Ferrari Tiene una frase Que hasta el día de hoy Sigue siendo popular En mi país Que es no La Ferrari es mía Es mía Es mía O sea No la quería soltar Era absurdo Porque no era suya No se podía acabar Con un regalo Que cedía el límite De lo que creo Que pueden recibir No sé Como si les dijera Una corbata Y una lapicera O sea No pueden recibir Mucho más de eso De regalo Los presidentes Porque se supone Que eso condiciona Después Su actitud Hacia las personas Que le han hecho El regalo caro Entonces bueno Él no lo entendía Lo entendía perfectamente Pero no quería Ceder su Ferrari Entonces bueno Todas estas frivolidades De Menem Hicieron que este Anuncio fuera Tremendamente entendido Y la gente Lo apoyara ¿Qué otras opciones Tenemos? Acusar al rival De camaleón De flip-flop Como te dice una cosa Te dice otra Un día en el Congreso Votó a favor de esto Pero después votó En contra Y después votó A favor nuevamente ¿No? Les traje un ejemplo De una campaña Estaduridense En la que se acusa A John Kerry Que competía Contra Bush De justamente esto Y es genial Porque el deporte Favorito de John Kerry Era el Windsor Así que le salió Un anuncio buenísimo Mirenlo Bajo costo Y buenísimo I'm George W. Bush And I approve This message In which direction Would John Kerry lead? Kerry voted for The Iraq War Opposed it Supported it And now And now Opposed it again He bragged about Voting for The 87 million To support our troops Before he voted against it He voted for Education reform And now opposes it He claims he's against Increasing Medicare premiums But voted five times to do so John Kerry Whichever way You win Proves No John Kerry A donde lo lleve el viento Para donde sople el viento Él va Entonces se lo ve con su tablita de windsurf Yendo y viniendo Y bueno Votó a favor Pero después votó en contra Pero después volvió a votar a favor Entonces esta idea de candidato camaleón O candidato flip-flop En el caso de Argentina Tenemos uno Que les quiero mostrar Que también es de candidato camaleón O flip-flop Que es bueno Que lo tengo por aquí A ver Este Primero estuvieron juntos Bien juntos Después se separaron De pronto uno se puso a la derecha Y el otro a la izquierda Hasta que uno pensó que A la derecha Estaría mejor ¿No será que se parecen demasiado? El 14 de mayo Usted decide Más de lo mismo O producir el futuro Pero es otra forma de mostrar Bueno, tú a la derecha Tú a la izquierda Después volvió a estar a la derecha Después volvió a estar a la izquierda Y así sucesivamente Vamos a volver al archivo Que ahí está Y otra posibilidad Es la última Que les quiero comentar Es la ridiculización Burla o parodia De lo oponente Pero en tono humorístico No de una manera Tremendamente agresiva Sino humorística En este caso El mismo candidato Que le recordaba a la gente Que votar a Cristina Fernández Era votar La reforma de la constitución Hace un anuncio En tono de parodia En el cual justo Ustedes saben que Mi presidenta es tremendamente Vanidosa Ha llegado tarde A fotos con otros presidentes Porque si no está La maquilladora Que a ella le gusta Y no está el peinador Que a ella le gusta No va Que sí Bueno, hace cosas terribles Y aparte es muy autoritaria Las cosas tienen que ser Como ella quiere Y si no No son Entonces ella se cree Que es la dueña de todo Y tiene una forma De expresarse Que lo manifiesta De esa manera Entonces Este hombre Hizo un anuncio chistoso Pero que a la gente Le cayó simpático Que se llama Ella la más bella Ella La dueña de la justicia Ella la que nadie Puede contradecir Ella la que no tiene límite Ella es la reina Es ella La más bella Fíjense que interesante Su nombre aparece solo al final Es decir Como él había ganado En una elección Toda la gente Cuando veía este anuncio Pensaba que iba a decir El único que pudo derrotarlos Ahora puede volverlo a ser Francisco de Narváez Y no Aparece El único que pudo derrotarlos Vos El ciudadano Es decir Las responsabilidades Del ciudadano El que tiene que votar Es el ciudadano En ese sentido Es interesante Porque tuvo un cierre Inesperado En la elección Bien Habiendo mostrado Más o menos Este panorama general De tácticas De la comunicación Política actual Tanto positivas Como negativas Tengo que decirles Que esta comunicación Produce En los votantes En algún sentido Decisiones de voto Quizás menos fundamentadas En argumentos Y más viscerales Más simplificadas No estamos cerca Del polo Del debate político Profundo Sino que estamos cerca De una comunicación Política Que estimula Decisiones superficiales Pero también es cierto Que cuál es el huevo Y cuál es la gallina Si hacemos comunicación Política muy profunda El problema es que Nadie mira Nadie escucha Nadie sintoniza Entonces cuál es el punto Cómo hay que comunicar En ese sentido Esa es una reflexión Que dejo abierta En síntesis Si ustedes trabajan En este terreno Lo que van a encontrar En buena parte De la comunicación Política actual Es que utiliza Las conexiones emocionales Que tiende A narrar historias Más que a debatir propuestas Y que recurre A las rutas Periféricas De la comunicación Los psicólogos Llamamos ruta central A la ruta evaluativa Argumentativa Y ruta periférica A todo lo que es Extrapolítico Pero que de alguna manera Empieza a adquirir Significado político Hay un caso Que es lo último Que les quiero mostrar Que tuvo lugar En Estados Unidos En la segunda campaña De Obama Obama quería Estaba buscando Más votantes Nuevos votantes Y descubre Que hay una franja De mujeres De entre 35 y 50 años Que viven en la costa Este de Estados Unidos Que son educadas Que si votaran Lo votarían a él Y no a los republicanos Pero que de alguna manera Hay que motivarlas Pero no les interesa La política Entonces se preguntan ¿Qué les interesa? ¿Qué les interesa a estas mujeres? Porque tenemos que llegar A ellas Y lo que descubren es Espiando Facebook Porque esas cosas se hacen Espían los Facebook Que estas mujeres Tenían un denominador Común Y era que a todas Les encantaba Sarah Jessica Parker Y Sex and the City ¿Sí? Eran todas fanáticas De la serie Sex and the City Y a todas Les encantaba La actriz Sarah Jessica Parker Obama tiene tanta suerte Que Sarah Jessica Parker Es demócrata Y le dice Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Y entonces inventan esto Sarah Jessica Parker Dice Miren Yo voy a organizar Una cena en mi casa Y en esa cena Van a estar Voy a estar yo Va a estar Barack Obama Va a estar Michelle Obama Y va a estar Quien gane este concurso Y se abre un concurso Pero lo que tienen que hacer Para participar del concurso Es entrar en la página De Barack Obama Y donar algo chiquito Tres dólares Creo que era lo que tenían que donar En realidad No les importaba el dinero No les importaba la donación Lo que les importaba Es que todas estas mujeres Una vez que ya hubieran entrado Que ya hubieran participado Que ya hubieran hecho click El día de la elección Muy probablemente Se levanten de su cama Y vayan a votar Digamos Porque lo que genera esto Es como un compromiso Como la idea de Ya soy parte de este proyecto Este proyecto ya está en marcha Y yo ya fui parte de esto En algún momento Entonces justamente Hicieron esto Que fue un éxito rotundo Que muchísimas personas Se inscribieron Para poder participar De esa cena Que por supuesto Hubo un ganador Y tuvo lugar Y Obama no aparece La promesión La hace ya Que será Ya sin la parte El hombre que dice Que deberías marcar A cualquiera que quieras Y el hombre que creó En 4 millones de nuevos trabajos Ese hombre, el presidente Obama Y Michelle Están llegando a mi casa Para la cena En el 14 de junio Y yo también quiero Quiero estar ahí Pero tienes que ir a www.joinobama.com Para tu oportunidad De ganar Y el contesto Enda mañana Así que vayas aquí Porque necesitamos Y él necesitamos Yo soy Barack Obama Y yo aprobé Esta mensaje Eso es activar La ruta periférica De la comunicación No la ruta documentativa ¿Por qué razones Tenemos que votar a Obama Sino la ruta Periférica De la comunicación? Para finalizar Decirles solo una cosa Que es Que no he intentado Ser ni normativa Ni prescriptiva Ni hablarles De lo que a mí Idealmente me gustaría Que fueran Las campañas Electorales Simplemente Simplemente Traté De hacer un panorama Realista De lo que hay De lo que las cosas Son Y de lo que nos enfrentamos Cuando trabajamos En este terreno Y en ese sentido La narración De historias La movilización De emociones La construcción De liderazgos Personalizados Más allá de los partidos Parece haber llegado Para quedarse En el terreno De la comunicación Política Y no tiene Muchas intenciones De partir Así que Muchas gracias Por su atención Y los escucho